¡Aquí está! ¡Ahí está, miren amigos! ¡Exembrante el tablón! ¡Uy! ¡Cale el solcito! La caña Kokuma, pida de carbono de 3 metros. ¡Mandana grande! ¡Esta es una más! ¡Una buena plancha, amigos! ¡Cada uno, creo que ya se ha cumplido! ¡Esta es más grande! ¡Ay, padre! ¡No hay que salir mucho en el bar! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suave, mamá! Porque me traigo a la fuerza la voy a forzar mucho y se va a desenganchar y acá no es como en la arena pues como para que puedas jalar y nada más por fuera, acá tienes que luchar y desengancha ya fue ya se plantó ahí se está sentado el lenguadito ahí se ha echado es grandecito, creo ¡Aquí! ¡Esta es la fuerza! ¡Esta es la fuerza! ¡De acuerdo, vamos! ¡Que va! ¡Esta es la fuerza! ¡Esta es la fuerza! ¡Esta es la fuerza! Es grande, es grande, es grande La vuelta se entró acá adentro Está corriendo, eh Ahora vamos... Hilo Estos grandecitos vale la pena Sacarlos despacio, con paciencia Si el que sale, ¿no? Acá quien sale o quien se regresa Qué bonita pelea me está dando este lenguadito Es lo más importante Y lo más emocionante, ahí puede ser, ah Ahí puede ser Ahí está ¿Ya lo vieron? Con otra agua, con otra agua Ahí va Ahí va Ahí va Chup, chup, chup Chup, chup, chup Chup, chup Chup, chup Ahí está, miren amigos Se me dan de tablón No les digo, amigos, que pase, que suave, normal, les digo, con paciencia, y va a salir la plancha, asegurándonos la pesca, amigos, aquí está. Ay, miren, amigos, con el vinilo, semejante, lenguado. Miren esta plancha, amigos, que bonito el lenguado. Miren, ante la Boku. El vinilo blanquito, efectivo, está enganchado de los dos triples. Porque si estaba de uno nomás ahí, se escapaba. Como es grande, hace demasiada fuerza. Pero ahí está. Creo que. Más afuera voy a escarbar, ahorita que se puede regresar desde el lenguado, salta y se regresa. Acá atrás. Pero yo le vamos a sacar. De una vez en un entonces. Miren. Ahí está. ¡Miren! ¡Salió el solcito! Y salga el lenguado, nada más. Otro lenguado, otro lenguado. Lenguado, lenguado. Hay que hacerlo cansar siempre, el lenguado. Cosa que a la hora de quererlo sacarlo afuera, ya el lenguado no se atalee mucho. Pero a veces no hay chance de hacerlo cansar y el lenguado se sale afuera, solito se vara. Entonces, ahí es el problema. Esto de un triple nomás. 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 El equipo que estoy usando es un carrete Shimano, un Tegra 5000, con su caña Okuma, fibra de carbono de 3 metros, y un multipilamento de 8 hebras del número 23. Y su líder, la armada que estoy usando, su Snap, un nylon 0.40 y el vinilo blanco, de unos 28 gramos a 30 gramos. Y ahí está el lenguado. Continuamos, amigos, continuamos con la pesca. Qué rico pescadito. Pero no sé cuál es el grande, mira, el grande, este grandazo. De dos kilos. Arriba. De dos kilos. Arriba. No sé cómo lo he visto. Creo que es grande, creo grande. Ahí está el chiquito que está el grande. Ahí está el grande. Si ahí está el chiquito, ahí está el grande. Vamos a insistir en este lugar, a ver. Tengo miedo a la traba. Les va a hundir mucho y se traben. Ya que tengo solo dos vinilos, este y el otro es muy pesado, ya. Este es el ideal Ideal Chato Grande, grande, grande Miren ese carrete como suena Ojalá que te miguen enganchados los dos triples Eso espero nada más Le abro más el carrete Cuando están buenos tirones Se siente que el lenguado es grande Entonces Acá vamos a hacer cancelar ese lenguado Ya se sentó ya No se mueve, no se mueve Hay que trabajar la lenguada A ver, a ver Si, ahí está Si, ahí está Si, ahí está No se mueve No se mueve No se mueve Pero es una de las que se mueve No se deja, no se deja lenguado Estoy trabajando suave nomás también Que se venga solo Que se pare solo Tiene que ser con otra agua Con otra agua, ¿no? Con esa agua Dale uno nomás Bien 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 Te lo agarré Ahí está Miren amigos Estoy loca así Ahí está Una más Una buena plancha amigos Ahí está, miren Va a entrar junto con los demás Uy, los canarejitos se quieren comer mi lenguaje Aquí está el otro A ver si son al mismo porte Son del mismo tamaño Casi El primero es más grande Vamos bien, vamos bien Listo Ahí está Dos tablones Y el otro ¿Para qué más? Gracias señor Vamos a sacar el tercero La tercera plancha Vamos por la tercera Quiero darles la vuelta Quiero darles la vuelta Que no me digan ahí Ah, sí Que no me digan ahí Mi amigo, se denran los Dos ruhos limpadon Estoy bien Cooperado analytics Como darles mis trap Que hicimos el живo Cada uno El asesino, el letal, por este momento Lenguao, lenguao Y seguimos El asesino, el asesino, el asesino El asesino, el asesino, el asesino Ahí está, tengo